No parece cierto Pero estoy despierto Si tu mano siento Y puedo ver el sol Te estoy diciendo que quiero Ahogarme en tu remanso lento Te estoy diciendo que puedo Hacer que se detenga el tiempo No parece cierto Pero es de verdad Puedo latir adentro de tu cuerpo No parece cierto Pero es real No parece cierto Pero es de verdad Necesito algo de eso Es sin evitar que sientas de verdad Otra vez No parece cierto Pero es de verdad No parece cierto Pero es de verdad Necesito algo de eso Es sin evitar que sientas de verdad Otra vez Otra vez No parece cierto Pero es de verdad No parece cierto Pero es de verdad Puedo latir adentro de tu cuerpo No parece cierto Pero es real No parece cierto No parece cierto Pero es real No parece cierto Pero es de verdad Pero es de verdad No parece cierto